¿Qué es el manejo de la percepción? ¿Qué es el manejo de la percepción? ¿Qué es el manejo de la percepción? Para pues tal vez alcanzar un poco a Enrique Peña Nieto y estamos dando cuenta que es un debate que pasa sin pena ni gloria. Es un debate que al día de hoy ya no es tema. Es un debate que al día de hoy ya no capta la atención de la opinión pública. Es un debate que ni para los chistes en redes sociales está dando tela que cortar. Estamos nos dando cuenta entonces que es un debate pues totalmente insignificante. Aquí está la conclusión. Un debate insignificante. Y por favor no se confundan que insignificante es pequeño. No, vámonos a la etimología de la palabra, que no va a significar nada. No significa un cambio en la imagen de ninguno de los candidatos. No significa una sorpresa. No significa un avance en la manera de hacer debates tampoco en México. Y la imagen pública, una de las principales herramientas que utiliza, es la semiótica. El estudio de los signos. Y este debate, nuevamente lo repito, es y fue insignificante. Eso no deja de ser sorpresa. Me pasa mucho que cada vez que se da un debate, los medios de comunicación me llaman para saber la opinión como experto en imagen pública. Pues bueno, resulta que para este debate he recibido muy, muy pocas también solicitudes de entrevista. Lo que podemos nosotros también entonces presuponer es el poco interés que hay de lo que va a ser el post-debate, de los comentarios de expertos al terminar el debate. Y es que el medio de comunicación también se da cuenta de que no hay sustancia, de que no hay buena historia que contar. Por lo tanto, pues es andarle buscando tres pies al gato. Y siempre que me hacen estas consultas para análisis de debate y me preguntan cómo fueron vestidos los candidatos, tengo que decirles que imagen pública es mucho más de lo que se cree. Que se piensa que nada más es la forma como se visten. Y explico que es todo el manejo de signos, símbolos, sentimientos, el manejo de la percepción, diciendo que ese es el verdadero análisis que tiene que hacerse en un debate. Pero pues en esta situación no nos va a quedar más que analizar lo más simple y sencillo del tema de la percepción, que va a ser imagen física, lenguaje corporal, imagen verbal y la parte de estrategia. Y entonces me voy a ir muy rápido y hagamos este análisis hablando primero del debate como tal y después de cada uno de los candidatos. Del debate, si bien ya dijimos la conclusión de que es insignificante, el debate tiene un formato un poco más atractivo, sobre todo para eso. Para debatir, que no se aproveche la oportunidad es diferente, pero es un formato un poco más atractivo. Es un formato equitativo, pero es un formato confuso. Confundió a la audiencia, difícil de seguir, y confundió hasta los mismos participantes. Josefina Vázquez Mota al principio tuvo que pedir que le volvieran a explicar. Gabriel Cuadra en algún momento también dijo que cómo estaba la cuestión de los tiempos. Hasta el propio moderador, Javier Solorzano, en algún momento tendría algunas confusiones. Y en cuestión de producción se dignifica un poco. Se dignifica en el sentido de que las tomas se abren y se cierran. Se dignifica en la parte de cómo mostraban ahora cualquier gráfica. Pero aún así estuvo plagado de errores de producción. Desde el inicio tenía que estar tomando a Cuadrituán Andrés Manuel. En algún momento se fueron a negros. Tenía algunos ligeros cuestiones de producción. Pero vaya, finalmente no dio el IFE la nota con la producción del debate ni se vio perjudicada su imagen. Ahora sí ya vayamos con cada uno de los candidatos. Y me voy a ir como dicen las encuestas que van. Empecemos con la imagen de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto sigue la misma estrategia que en el debate pasado. Sale a no despeinarse. A mantener la ventaja que lo dicen en las encuestas. Y totalmente hablar de sus propuestas. Y en el caso de que existieran ataques, a defenderse. Para regresar después a propuestas. Pasa totalmente en estrategia sin pena ni gloria. No hay ningún mensaje clave que se nos quede. No hay algo que haya dado nota o llamado la atención. Eso hace que finalmente pasó ahí por abajito del agua. Y sin dar de qué hablar. En imagen física sale con imagen física muy pulcra. Muy bien producida, como ya nos tiene acostumbrados. Códigos de autoridad. Traje oscuro, telas delgadas, camisa blanca. Una corbata a rayas. Una corbata a rayas en verde y azul acero. Esa corbata a rayas ya se hizo un signo distintivo de Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto recurre a lo mismo. Se desliga un poco de la corbata roja clásica del priista. Presuponiendo tal vez que no es buen momento para hacer transferencias al partido. Y es mejor en el hombre. Y en el hombre esa corbata ya está muy, muy posicionada. Con el famoso peinado muy estructurado. Y algo que también capta la atención es el bronceado. Bronceado que no sabemos si es natural. Si es de camas de bronceado. Si es de autobronzer. Si es de maquillaje. Hace esto que se vea sano. Que se vea carismático. Y para decirlo con todas las palabras. Hace que se vea atractivo. Que se vea guapo. Si bien se convierte también en punto de burla de algunos como le están diciendo Enrique Peñazuelos y demás. Esto finalmente gana adeptos en la audiencia femenina. Porque si se ve más agraciado. No refleja. Estaba haciendo calor el día de ayer en Guadalajara y en el estudio. Y hace que no se le vea sudoroso. Entonces no sabemos si es maquillaje o no. Pero hace que se vea atractivo. ¿Qué gustaría? Ayer gustaría ver a Enrique Peña Nieto con puño francés mancuernilla para darle mayor autoridad. El traje le queda muy bien. Las sombreras ligeramente grandes. Pero esto no es porque le quede mal el traje. Sino porque él al ser un hombre de estilo tradicional. Usa el corte de traje tradicional. Y actualmente estamos acostumbrados a ver más slim fit o trajes stretch. Pero es muy respetable y muy pulcro en su imagen física. De su imagen verbal. Como ya lo conocemos. Un político que habla de manera muy tradicional. En algunos momentos hasta con el sonsonete. Al antiguo ausanza priista. Que llega a cansar a algunas personas. Y algo que es muy rescatable es el uso de los ademanes. Creo que es muy puntual también. Hace poco hice un video del manejo del uso de los ademanes. Y puntualiza bien. Cuando habla con palmas de arriba, hacia abajo. La demanda de estar puntualizando. A veces lo tiene como anclaje. Lo repite mucho, pero enumera bien cuando está hablando en el sentido. Y es el que más usa ademanes. Y es correcto. Su contacto visual siempre es a la cámara. Esto es positivo, pero también se convierte en algo negativo. ¿Cuándo? Cuando ya está debatiendo con sus contrincantes. Cuando le responde a Josefina Vázquez Mota. En vez de estar hablando, viéndola a ella. Está viendo constantemente a la cámara. Igual una pregunta que le responde a Cuadri. De las que él formuló. La responde viendo a la cámara. Y tendrá que estar respondiendo hacia el otro candidato. Entonces ese fue el trabajo de Enrique Peña Nieto. Y todos pensábamos que iba a salir a golpear, a pegar, a tratar de quitarle a adeptos a Andrés Manuel López Obrador. Pues tal vez por miedo de que las encuestas lo pongan más cerca. Y vamos a dar cuenta que salió totalmente como en el debate pasado. Después veamos a Andrés Manuel López Obrador. De Enrique Peña Nieto al hablar en algunas partes trastabillaba o se trababa. Se convierte en trending topic metrabo como Peña. No fue grave. No fue un problema. En algunas sí se puso más nervioso al trabarse. Pero no es de que haya afectado o para nada restándole puntos en cuestiones de imagen. Vamos con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador sale con un traje oscuro, camisa blanca, corbata dorada, pero todo le queda mal. El traje le queda enorme en el momento que sale para la...